Para que bailes sabrosito A mover el cup A mover el cuerpo A mover el cup A mover el cuerpo Muévelo, 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 muévelo Se llama mover el cup Para que lo bailes sabroso Venga Muévelo, 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 muévelo Y vamos a mover el cup Esto que yo te traigo Es pa' que tú la goces Esto que yo te traigo Es pa' que tú la goces Pa' que muevas tu cup Buevas tu cuerpo toda la noche Pa' que muevas tu cup Buevas tu cuerpo toda la noche Ah, ah, ah ¡Rico! Bien rico, bien gachondo Quiero que tú te muevas Bien rico, bien gachondo Quiero que tú te muevas Vas a mover tu cuerpo Tú no pa' otro Como culebra Vas a mover tu cuerpo Tú no pa' otro Como culebra ¡Bueva! Vas a mover tu cuerpo Muy rico, muy sensual Vas a mover tu cuerpo Muy rico, muy sensual Muevelo, rico Mami, rico, cachondo Móvete más Muevelo, rico Mami, rico, cachondo Móvete más Y lo mueve rico Y lo mueve rico Mi cachondo Mami, yo quiero Ese movimiento Y lo mueve rico Y lo mueve rico Mi cachondo Mami, yo quiero Ese movimiento ¡Venga! Muevelo rico Muevelo rico Rico, sabroso Y lo mueve rico Y lo mueve rico Mi cachondo Mami, yo quiero Ese movimiento Y lo mueve rico ¡F صö, 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 صö! Mami, yo quiero para el escenario, vamos a hacer algo bien chingón, todos viendo para el escenario con la mano arriba junto con los novios, a ver dónde están los novios, a ver dónde están los novios, todos con la mano derecha arriba dicen, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, las mujeres, las mujeres, las manos para arriba. Venga, 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 y arriba las mujeres, venga, 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 con las palmas más arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, eso, ya, muévelo, muevelo, muevelo, muevelo. ¡Hola mujeres! ¿Dónde están las chicas guapas? Báilleros, báilleros, báilleros. Sabroso ¿Y dónde anda la familia Rodríguez? ¿Dónde anda Pacheco, Juchiteco? Y arriba Salvatalagua ¡Eso! ¡Oye! 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 ¡Y dale pasito! ¡Y dale pasito! ¡Chaparrita, chaparrita! ¡Cómo te mueves! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Guita, gitata, que te grita! ¡Guita, gitata, que te grita! ¡Hueva! ¡Vixe Récord! ¡Muévete, Acapulco! ¡Muévete, Acapulco! ¡Y ese güiro! ¡Rasco! ¡Y arriba, Acapulco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y ya se cansaron! ¡Guaco, Yulichanes vuelva a preguntar! ¡Y ya se cansaron! ¡Yeah! ¡Y donde están los novios! ¡A ver la bulla para los novios! ¡Y arriba los novios! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Para que lo siga bailando sabroso! ¡Hola! ¡Para que lo bailes sabrosito! ¡Se llama el son del toro! ¡Dice así! ¡Suéltala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Epa! ¡Y ese toro! ¡Y ese toro! ¡Torealo! ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Perra que toro! ¡Torro que toro! ¡Torro que toro! ¡Toro! ¡Torealo! ¡Torealo! ¡Y mi amigo Chava! ¡Villanueva! ¡Eso! ¡Y arriba los novios! ¡Ea! 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 ¡Viva la batería! ¡El pollito! ¡Para yo! ¡Y háganle una rueda al novio! ¡Áganle la rueda al novio! ¡Para que toreen ese torito! ¡Oh! ¡Pobolizo! ¡Ja! ¡Ja! Báilalo, 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 báilalo Y la familia Rodríguez Vasco Yulichán Guerrero Y arriba la cumbre Y mi amigo Conpeyo Y la familia Jiménez Allá en Guacuyulichán Guerrero Y es su día y su estilo, juego de teco Báilalo, báilalo, báilalo Y arriba mi pueblo que es Puchitán Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ya bonito Y arriba mi pueblo, báilalo, 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 báilalo Fíj Jones Y arriba mi clemdo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Y en ese sentido